Cada semana la Lotería del Valle registra un promedio de mil millones de pesos en ventas, comportamiento que ha sido constante durante los 12 sorteos realizados en lo corrido del 2022 y que permite un aporte importante en transferencias para la salud de los vallecaucanos. La Lotería del Valle continúa su accionar, tenemos que registrar con gran satisfacción el incremento de la venta de la lotería, ello quiere decir que nos estamos reactivando, las empresas del Valle del Cauca, las empresas colombianas nos estamos reactivando y eso es muy importante en el caso nuestro porque cada vez que nosotros incrementamos las ventas estamos generando más recursos en transferencias a la salud del departamento. El buen momento de la Lotería del Valle significa también mejores condiciones para las personas dedicadas a su distribución, en su mayoría hombres mayores que aportan al sostenimiento de sus familias. La fuerza de venta, que son más de 1.600 loteros en el Valle del Cauca y 10.000 loteros en el país, se ven beneficiados con estas alzas en las ventas de la Lotería del Valle, a ellos queremos hacerle un gran reconocimiento porque son los que contribuyen para que esta lotería llegue a todos los rincones del país. El gobierno departamental invitó a los vallecaucanos a seguir apoyando a la Lotería del Valle con su compra y de esta forma contribuir a la salud del Valle del Cauca.